Desgraciadamente, estos últimos tiempos, desde marzo, que con el taller Manito de Barro, que es un taller protegido, que para nosotros es fundamental, nos ha dado tanta alegría a través del tiempo, no pudimos seguir trabajando, pero bueno, los chicos necesitan de alguna forma, los vamos a visitar, vemos cómo están, si imaginemos que nosotros, muchas veces, estando en cierro, nos produce de alguna forma esta desesperación, imaginemos un chico, un hombre con capacidades especiales, lo que puede significar, el no poder compartir con otros amigos, entonces sí, hoy es un día importante por varias razones, primero porque nos visita la secretaria Maite, que es una amiga realmente, porque la conozco desde hace muchísimos años, y siempre ha colaborado con nosotros, después vamos a presentar también, vamos a entregarle un subsidio de 20.000 pesos a 19, que son los componentes del taller, y aparte vamos a presentar la ambulancia, que en realidad no es nueva, pero la hicimos acero, motor, tapizado, todo, que es la ambulancia de discapacidad, que la usamos únicamente para eso, por eso la tenemos ahora parada, fuimos arreglando vehículo por vehículo, primero fue la tráfico, después fue la ambulancia, ahora compramos el vehículo de seguridad ciudadana, así que de a poquito estamos poniendo toda la flota que no teníamos, cuando estábamos teníamos un FIA1 viejo, nada más, y estamos también, aparte de presentando, estamos presentando, que eso creo que va a ser importante en el futuro, es un banco ortopédico, ya hemos comprado desde el municipio varios artículos diferentes, pero queremos que crezca, por eso también casi un millón y pico de pesos, que es lo que va a venir de la ley de cheques, nosotros lo hemos pedido para poder agrandar ese banco, digamos que es un poco lo que hace el Rotary, y la idea es que todo el ingreso del alquiler, de todas estas cosas, vaya directamente a los chicos del manito de barro, porque con eso puedan hacer algo que quieran y demás. ¿Por qué? ¿Dónde va a funcionar el banco? El banco en realidad primero va a empezar funcionando el manito de barro, pero después buscar un lugar, especialmente si compramos carmas ortopédicas y todo, que son tamaños grandes, vamos a tener que buscar un lugar específicamente para eso, ahora al principio va a funcionar el mismo lugar del manito de barro. Y estamos trayendo también, mañana estamos trayendo 500 algarrobos que van a ir al taller manito de barro, que también van a estar protegidos por los chicos y demás, un convenio que hemos hecho también, esto es con agricultura, tenemos un convenio con la universidad también para el día 14, en baquería vamos a recibir también forestación de parte de una empresa, que son las que hacen un convenio con la universidad para reforestar parte de baquerías también. Agradecerle a Jorge por su trabajo incansable en esto, hace mucho tiempo que tomaste conciencia de esta cuestión y es un defensor irrestricto de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos trabajando mucho a nivel nacional con todas las dificultades de esta pandemia, yo les decía recién que estoy post-COVID, por suerte zafado, sí, con toda la orquesta, como digo yo, tiene, con fiebre, diarrea, de adorana, todos los síndromes, pero pase de largo. Y bueno, y eso es una bendición que tenemos que agradecer todos los días. Marite, ¿cómo es la situación en la provincia? Viendo que, por ejemplo, acá hablamos con quienes dirigen instituciones y demás, particularmente para la gente con algún tipo de discapacidad, se hace mucho más difícil aún, ¿no? Sí, yo estoy a cargo, justamente hemos logrado que en el COE central tengamos una mesa de comunidades cerradas, que tenemos los geriátricos por un lado y los hogares por el otro. Yo estoy a cargo de hogares y he puesto una persona exclusivamente para hogares y estamos permanentemente monitoreando el grado de infección que ha habido de los trabajadores, de los residentes, y realmente tengo que decir que ha habido muy pocas internaciones y la mayoría se recuperó. ¿Hay algún plan para estos lugares donde hay jóvenes, hogares, alguna fecha, digamos, para reiniciar? No, por ahora no. Ahora, después de cuando venza esta quincena, va a haber probablemente novedades. Igual a ellos no les cambió, para los hogares no les cambió nada, porque siguen los hogares haciendo más o menos la rutina de siempre. Sí, están haciendo presión y tienen razón los centros de día, que son chicos que, bueno, que necesitan, por supuesto, una atención y un entrenamiento todos los días importante y esto está bueno. O sea, la mitad de noviembre, digamos, podría empezar a haber alguna actividad en los talleres como un poquito de barro, por ejemplo. Yo les diría que arrancando, si arranca educación, nosotros arrancamos. Lo que yo no puedo es innovar y ser tan audaz después de tener un problema de contagio, justamente con personas vulnerables, porque recordemos que la discapacidad, desde el punto de vista de los derechos para todos es igual, pero desde el punto de vista de la vulnerabilidad no es igual. Hay muchos chicos y muchas personas con discapacidad que tienen comorbilidades asociadas. Entonces yo no me puedo largar a hacer algo que después sea un pelotazo en contra y realmente nos haga mucho mal a todos. ¿Cómo destaca muchos centros aquí en Paya Hermoso, también en La Falda, que han seguido conectados virtualmente con los jóvenes? ¿Cómo lo ven? Mirá, esto es una cosa muy innovadora. Siempre nos hemos negado a lo no presencial, ¿viste? Porque lo presencial tiene una riqueza, que es esto, ¿no? Del contacto que es maravilloso. Pero hicimos una encuesta de satisfacción con la familia para ver cómo había sido, si esto sirve, si esto no sirve. Y esto es muy importante. Y en esa encuesta de satisfacción, la gente, sobre todo la más humilde, tan agradecida de que estuviéramos en su casa. Y entonces, por primera vez, nos metimos en el hogar, digamos, ¿no? Virtualmente. Entonces una vez interactuó el papá, otra vez el hermano mayor, otra vez la mamá. Una experiencia muy importante y son casi 800 encuestas, ¿no? O sea que no es poco eso. El Manitos de Barro, que es nuestro taller protegido, que funciona hace 20 años y depende de la Municipalidad de Vallehermoso, va a recibir unos kits sanitarios y unos subsidios del Programa de Asistencia Económica a Hogares y Residencias para Personas con Discapacidad. Y el kit sanitario es del Programa de Asistencia Económica a Talleres Protegidos con Discapacidad. Y el Intendente también va a dar algunas sorpresas en el acto. O sea que esto, más que bienvenido, y sobre todo en las épocas de Corren, ¿no? Sí, la idea es brindarles a esas familias una ayuda para que puedan paliar un poco el tema de la pandemia. Ellos, en este momento, hace ocho meses que no están asistiendo al Manitos, y ellos tienen una pequeña entrada económica en el Manitos de Barro porque ellos venden la producción de plantas que hacen ahí en el vivero. Y bueno, en este momento está parado, entonces es una forma de ayudarlos. Pagui, bueno, preguntarte justamente eso, ¿no? Porque vendrá este periodo de reconstrucción, también de recuperar todo y de agrupar a esta gran familia que tienen ahí en el Manito. Sí, realmente ellos mantienen un excelente vínculo virtual y, bueno, la verdad que poder verse es hermoso para ellos, aunque sea de lejos. Pero hoy ha sido un día especial, ¿no? Un día especial, sí, están muy contentos después de mucho tiempo no poder verse. Así que, bueno, sí, viendo la manera de reconstruir el lugar, de a poquito cada uno desde lo que cada uno puede dar, como siempre. ¿Cómo están las instalaciones? Bueno, imagino que ustedes pasan frecuentemente cuidando lo que queda ahí, ¿no? Como se puede, como se puede, realmente tratando de que ellos también hagan algo en su casa, de lo que han aprendido en el taller, esa es la idea, ¿no? Así que pueden hacer nuevos plantines, pueden sembrar y pueden hacer de gajo, todo lo que han aprendido en el taller e intentar que lo implementen en casa. Bueno, obviamente la perspectiva está como en todo, y sobre todo lo que tiene que ver con la educación para el año que viene ya, ¿no? Y esperemos que sea antes, ¿no? Que sea lo antes posible. Me pone muy contenta que Discapacidad de la Provincia se haya acordado de los chicos, es un gesto importantísimo. Por más pequeño que sea lo que le den, que no sabemos, pero es un gesto que a ellos los llena de esperanza, les da fuerza para seguir en medio de esta situación en la que no pueden ni verse. Laura, contame un poquitito, ¿cómo se sobrelleva esto, que ha sido muy difícil para todos, imagino que particularmente en estos casos? Y en estos casos sí, se complica porque la parte de ellos es más social que otra cosa. Y se transforma en medio de indispensable para ellos todos los días, ¿no? Y sí, sí, no es lo mismo hablarse por teléfono que verse, que estar en contacto diario. Se hace difícil y en estos momentos nosotros desde Zona de Promesas lo único que hicimos fue dos caminatas al aire libre, es lo único que estamos pudiendo hacer, porque estar en un lugar cerrado se complica, más en estos momentos que hay tantos casos. Así que bueno, esperando, esperando que esto pueda mejorar. Laura, y un camino de recuperación, porque vendrá todo este proceso cuando se autorice a recuperar todo, ustedes particularmente tenían sus panaderías, sus actividades, hay que reflotar todo esto, ¿no? Y sí, hay que empezar de a poco, cuando nos autoricen. La idea es empezar de a poquito, con las actividades más que nada panadería, que era lo que más les gustaba, donde ellos pueden producir cosas, y con carpintería es lo que más pensábamos comenzar, con labor terapia. La alegría de poder llevarse una platita hoy al hogar. Sí, eso está buenísimo, lo que ha hecho la discapacidad de la provincia está buenísimo, porque a ellos les da una alegría, una ayuda a muchas familias que lo necesitan, y bueno, y una esperanza, no sé, saber que son tenidos en cuenta, más que nada. Por más poco que sea, es el gesto de haberlos tenido en cuenta.